Pues papá, ¿qué trabajo a ti que voy a pescar? La única canción, ¿no? La de todos los días. Aquí volviendo otra vez a la pesquita. Yo soy Andrés. Pescando estas pescadoras. Les vamos a mostrar cómo es que realmente pescan estas pistolas. Todos les preguntan que estas pistolas para qué sirven. Hoy les vamos a mostrar para qué sirven estas pistolas. Cómo pescan solas. Sí, la canción está en el copa, ¿qué sirven estas pistolas? Ahí vamos a ver cómo es que las pescan. ¿Te ahoga? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!